Hola Ezequiel, ¿cómo te va? Bueno, mi nombre es Diego Grayev, quería saludarte, felicitarte como hincha de Colón de Santa Fe, debes estar pasando un gran momento, lo tienen merecido porque es una hermosa institución, tengo muchos amigos ahí, tengo amigos en Santa Fe en realidad, así que nada, un saludo grande para vos, para la familia, que Dios los bendiga.